¡Gracias! 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 Me vino a tocar dos veces En realidad, Polvora es mi canción favorita Cuando dijeron, si vas a tocar, si vas a tocar Le esperé Pero no, me lo quedé perdido ¡Respuestas incorrectas! ¡Solo respuestas incorrectas! ¡Ya, ya, ya! ¡Dime el nombre del destino! ¡Quinto álbum de BSP! ¡Uy! ¡No sé, huevo! ¡Entre las piedras! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Fantaspa! ¡Solo respuestas incorrectas! ¡Al topo! ¡Hola! ¿Lejos de BSP o lejos de BSP? ¿Querés? Eh... ¿Lejos de BSP? No... ¿Lejos de BSP? ¿De BSP? ¿Lejos de BSP? El que esté más cerca, por lo cual No, muy lejos de BSP ¿Lejos de BSP? ¿Lejos de BSP? La línea más larga ¡Uy! ¡Ay! El amigo dice que eres su padre ¿Tú le crees? Pues... No lo sé, pero... Un... Mira, yo grabo, ponte, ponte Voy a grabar, voy a grabar ¿Qué cosa? Ponte, ponte, ponte Ponte, ponte ¿Crees que es tu hijo o no cree que es tu hijo? No lo sé, pero... Un ADN no estaría de más Andrea y Osa le llamamos para esto ¡Mata la morrida! ¡Mata la morrida! ¡Mata la morrida! ¡Mata la morrida! ¡Ey! ¡Hora, qué tijos! ¡Yachari de su padre y de su padre! ¡Oooh! ¡Chere, chico! ¡Pues esto, Charly! Muchas gracias,だos ¡Gracias a usted! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Remedio para olvidar! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Mi buen amigo que hace pan! ¡Gracias!